El monó, el monó, tómale Eh, güey, lo ganó un colero ayer Ah, sí Y el guaruto, güey, estamos ganando el ganado Ah, lo vi, ¿cúbamos nosotros? Se encuentra la ley Bueno amigos, pues aquí estamos recorriendo lo que es el quengui y las bisaches Así luce días antes de Semana Santa y aquí podrás encontrar todo tipo de ropa fresas ropa calcetines, chores camisas ¿qué precio le tiene? ¿qué precio le da? la que es el 150 es que nos va vendiendo o no o no o o y no nomás por este carril también por la parte de allá también tenemos lo que es un tianguis la bicicleta tranquila la bicicleta y y y y y y y ¿Tiene el encendedor? El encendedor sale en el 280 También tengo este Este es pinza, martillo, arroz Bueno amigos, podía recorrer hasta la punta de allá amigos A donde pasa el camión Margarita El día pinta algo nublado A gusto Ahora venimos viendo un subidón Bueno amigos, espero que haya sido su agrado el video Hasta aquí el video Muchas gracias por vernos